Listo, ya ponchamos, quedamos solos, la gente avanzó, ahora nosotros a bajar, con el pelo perdido. Listo, ya ponchamos, quedamos solos, quedamos solos, quedamos solos, quedamos solos. ¡Gracias! 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 ¡Ya revisaron! ¡Traen todo! ¡Vamos! ¡Mucho cuidado que hay piedras sueltas! Y vamos a llegar a las rieles del tren ¡Ey qué disco está sonando! ¡Está bueno! Ese ya es americano Sí, vamos, en Huaste ¡Dale en adelante que yo ponche ahí! ¡Ve! Puedo con la cámara trasera ¿Ale cambiaste la cámara? Sí, sí, me iba a ponchar Estábamos diciendo ni le puso la... Ha de estar parchando ¡Uf! ¡Ah! No sé, tengo... Es un pedo ¿Tú atrás tú veles? Ya, vamos Prefiero en las competencias ponerle ya líquido a las cámaras O sólo para las competencias Bueno, aunque sean llantas buenas que valgan la pena Cuidado que hay rocas, ¿no? ¡Vamos! ¡Queremos a él! ¡Espera, Diego! ¡Espera para que bajemos todos! ¡Que eso es bueno! ¡Espera para que bajemos todos! ¡Nos haya sido impuesta! ¡Por Dios! ¡Dale! ¡O por quien sea! ¡Hay que darle pelea! ¡Mucho cuidado con las piedras! ¡Mucho cuidado con las piedras! ¡Mucho cuidado con las piedras! ¡No! ¡Ya, bye, bye! ¡Salta, salta, salta! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Mucho cuidado! ¡Está muy calico! ¡Derecha, marica! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Los m conflictos! ¡Ramas! ¡Espuncha! ¡Mucho! ¡Dale, ustedes! ¡Dale! ¡Yo me he caído! ¡Mira, siguela! ¡Camino ya! ¡Síguelo! ¡Ya! ¡Síguelo! ¡Ya! ¡Ah, síguelo! ¡No! ¡Ya, no! ¡Suéltale! 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 ¡Cuidado con el tren! con los rieles wow eso como pasa dale diego dale dale que ahí viene wooo wooo dale dale yeah yeah duro duro dale pedal dale pedal dale 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 para que cerremos este pequeño ultimo descenso ya vamos vamos ya sabias que estoy trabajando vamos diego bajen ustedes dos esta esta todo derecho a la izquierda duro dale diego dale diego suelten suelten SSC suelten suelten SSC suelten suelten SSC ¡A la derecha! ¡Por la carretera! ¡Dale! 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 ¡No paren! ¡A la derecha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Cuál? ¡Ay! No me digas que venía tan bajita ¡No mames! ¿En esa? ¿Pasaste piedras o qué? ¡No! Le di un putazo ¿Pero le di un putazo o qué? ¿Con piedras? ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajen! ¡Desmonten! ¡Bajen! 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 ¡Bajen!